Contribución para la promoción del turismo Doctrina de año La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en reciente doctrina se pronunció respecto a la contribución para el fomento del turismo Se podrá conocer todas y cada una de las consideraciones que tuvo en cuenta la administración En este oficio, ingresando a nuestra página web y descargando esta doctrina reciente en www.buscanormas.com Hasta pronto Buscanormas.com es el más completo buscador para abogados, contadores y empresarios de Colombia Es la mejor herramienta de actualización y consulta donde podrás encontrar la información más relevante de la normatividad nacional de manera rápida, sencilla y confiable No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet Accede ahora mismo a www.buscanormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic www.buscanormas.com 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 Gracias.